¡Hola! Espero que todas se encuentren muy bien y en el video del día de hoy quería hacer un me maquillo y hablamos, nos maquillamos juntas o maquillamos, me maquillo y slash chisme o bueno simplemente sin que sea todo tan perfecto, simplemente algo relajado. Entonces les voy a mostrar la rutina que he estado haciendo esta semana que es muy muy fácil, no crean que es un maquillaje wow, es como un maquillaje para, no sé, universidad, trabajo o sí, es algo muy simple. Lo primero que voy a hacer es aplicar mi crema hidratante, también tiene protector solar y esto lo compré hace poquito y les pregunté en Instagram si alguna la ha probado, qué tal. Varios comentarios son buenos, otros son negativos, o sea que no funcionó con ellos, pero entiendo que no todo funciona con todo el mundo, entonces esto me lo voy a aplicar en todo el rostro. Aquí está Lía, está jugando con mi pie. Lía, ahorita se las muestro. Hoy es exactamente una semana de que tenemos a Lía. Voy a estar usando este corrector de Maybelline, lo estaré usando como una prebase en los ojos. Y el día de ayer, sábado, Axel se fue a Brasil, me dejó, nos dejó Lía. Fue a un torneo, se fue por ocho días más o menos y muchas me preguntaron de que por qué no fui con él, que por qué no lo acompañé y así, pero tampoco puedo ir a todos los torneos. Me gustaría ir con él a todos lados, pero tampoco puedo. Yo tenía planeado ir en febrero. Hay un torneo en Puerto Rico. Entonces yo ya tenía todo con él de que lo iba a acompañar al de Puerto Rico, pero el de Puerto Rico se canceló. Así que me quedo sin Puerto Rico. Para la próxima, o sea, lo cancelaron, pero va a haber un torneo en Puerto Rico, entonces a ese seguro que voy. Y otra vez en junio, julio, vamos a ir a Europa si todo está bien. O sea, él tiene que ir, pero ya saben que yo me voy de colada con él. Ya que tengo el corrector en los ojos, estaré aplicando este polvo de Redland Colorstay en el número Light Medium. Entonces se toma un poquito y lo aplico en los ojos y esto es toda mi sombra. Si se puede decir, no voy a tener nada más que delineador. El delineador que estaré usando es este de Giordana y no voy a hacer ningún delineado especial, ni nada loco, ni grueso, algo muy finito, chiquito. Y bueno, voy a hacer esta parte y ya después seguimos hablando porque tampoco tan experta no soy, chicas. Algo más o menos así y ahorita mismo siento que me quedó bastante gruesa. Pero ok, ahora paso a la máscara que es esta de Maybelline y les cuento que hoy es exactamente una semana que tengo al día. En serio que estoy tan contenta, creo que fue una súper buena decisión la de Axel y mía de conseguir al día. En este momento ya siento tanto amor por ella, en serio que salgo, estoy en blush más que nada y ya estoy pensando qué estará haciendo, dónde estará comiendo, estará jugando, tomo agua, se habrá hecho del baño y nada más es como... ya en serio que todo mi corazón es del día. Yo creo, siento que el amor de un animalito es como demasiado sincero, puro y si tú les das cariño ellos también te van a querer mucho. Quiero aprovechar e invitarlas a mi canal de vlogs que es Cassandra Vlogs y ahora que Axel viajó le pedí que grabara un poquito entonces estoy juntando los vlogs como lo mío, lo que él está haciendo y lo que él está haciendo y creo que está muy padre. No me voy a esforzar mucho en mis pestañas porque me voy a poner pestañas postizas y cuando no me pongo pestañas postizas me pongo las extensiones de pestañas, la máscara con extensiones que es muy fácil, pero ahorita por el video simplemente tengo ganas de ponerme pestañas postizas pero son muy chiquitas, finas, no son tan dramáticas. Les tengo que contar que mi video de cómo aplicar pestañas postizas llegó a un millón de visitas y no lo puedo creer. Ese video, mis dientes están mal, yo hablo súper fresa y hablo mucho y ni siquiera puedo ver el video porque me da mucha vergüenza. Denle like a este video o comenten si les gustaría ver un video actualizado de cómo poner pestañas postizas. Y para mí esto ya es todo en los ojos y no siempre me pongo las pestañas postizas, simplemente ahora por el video. Ahora me voy a aplicar este Instant Pore Eraser de Maybelline que tengo una mini reseña en mi canal, les voy a dejar el video y me apliqué mucho. Lo aplico alrededor de la nariz más que nada. Voy a pasar a la base y estaré usando este de L'Oreal en Sunbeige W5 y esta base la compré el día de hoy porque estaba usando la de Revlon, no, la otra de L'Oreal que es Revlon, esta de L'Oreal pero se me hace muy pesada para todos los días. Esto es opcional chicas porque si se maquillan todos los días no necesitan tener base, también puede ser polvo o también pueden usar protector solar con color o cosas así, no usen base todos los días, yo no uso base todos los días. Pero ok, entonces voy a aplicar la base en todo el rostro. Y estoy muy contenta que mi mamá ya está de regreso porque estaba en Colombia, ella, mi abuelita, mi tío y otra tía. Fueron más que nada por salud, para ver médicos, etcétera, un chequeo. También les quería pedir por ayuda porque estoy pensando en hacerle una broma a Axel, pero no sé bien qué, he estado pensando mucho, la broma del embarazo no, porque se me hace muy cruel y no, o sea, con eso no juego. A Fanny se la he hecho varias veces, muchas veces a amigos de Axel, mi mamá cada rato le digo estoy embarazada, pero o sea, no, con Axel así inventarle como que sí, no, o sea, me hace demasiado cruel, no puedo. Por favor ayúdenme a pensar una buena broma. Y ya que terminé de aplicarme la base, estaré aplicando otra vez corrector. Uy, no sé. Esto es de Maybelline, entonces lo estaré aplicando solamente debajo de los ojos, en las ojeras, en el tabique de la nariz, en la frente y el arco de cupido. Voy a ser sincera, me pasé de corrector horrible, pero bueno, aquí está la Beauty Blender que me va a ayudar a corregir mi error. Y ahorita tal vez me esté tardando porque les estoy hablando y estoy viendo que esté grabando y así, pero en realidad es muy rápido ya cuando lo intentan sin estar hablando como yo hoy grabando. Estaré sellando todo con este polvo de Redlam, el Color Stay. Estaré usando este trío de Naked que es el bronceador, el rubor, el iluminador. Voy a comenzar con el bronceador. Aplicando en todas las partes que quiero contornear, ya que no apliqué este corrector oscuro para contornear al principio, que es lo que normalmente hago, pero es algo natural. En mi día a día no necesito estar contorneando ni tanto maquillaje. Ahora voy a usar el rubor. Un poquito en las mejillas. Se vea rosita y bonito. Y por último lo que he estado usando en mis labios es esta combinación. Este alineador de Nexo NYX en 810 natural. Este y el labial de MAC en Spirit. Es muy bonito. Y ahora viene el labial de Spirit. Y lo estaré aplicando a toquecitos. Así que chicas, esto ha sido todo. Este es el maquillaje que he estado usando últimamente. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Bye! Chau!